Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Martes de Misterio. En el episodio de hoy voy a hablarles de uno de los casos más polémicos ocurridos en Costa Rica en 2018. Se trata del caso Andrea Fernández Vallejo. Este caso ocurrió en Jueves Santo, el 29 de marzo de 2018. El caso de Andrea Fernández Vallejo se encuentra actualmente en el juicio, se encuentra en etapa de conclusiones. Entonces en este video vamos a hablar de los antecedentes del caso, quién era Andrea Fernández, vamos a hablar de lo que pasó el 29 de marzo de 2018 y vamos también a analizar ciertas partes del juicio, de lo que se ha ido liberando en el juicio. Pero antes de comenzar con este caso me voy a tomar unos minutos del episodio, al igual que hice en el caso pasado, en el caso de ¿Qué pasó en Linares? Me voy a tomar unos minutos para hablarles de temas que tienen que ver con Martes de Misterio, no necesariamente con el caso. Por aquí les voy a dejar el minuto exacto en donde comienzo a hablar del caso. Ok chicos, quiero agradecerles, creo que es el primer punto, agradecerles por la gran acogida que tuve en el primer episodio de la nueva temporada de Martes de Misterio. Yo en ese intro de ese video pasado les hablé, les conté cómo me sentía últimamente con esta sección y recibí unos comentarios, los leí todos. Entonces no los he podido responder todos, pero aquí me tomo estos minutos para agradecerles a todas las personas que con sus mensajes han hecho que mis ganas, que me han demostrado que tengo que seguir haciendo Martes de Misterio. Entonces, sí, ese es el primer punto, darles un agradecimiento a todos ustedes. Segundo punto, recordarles, yo les dije, voy siempre, siempre, cada vez que comience un episodio de esta nueva temporada, voy a recordarles que en los comentarios se mantenga respeto a ambas partes, víctima y agresores. La educación es importante, que los comentarios siempre demuestren, sí, el respeto hacia la víctima y los familiares de la víctima. No insultos de ningún tipo hacia nadie va a ser tolerado en la sección de comentarios. Entonces, demostremos nuestra educación, nuestra cultura en esos comentarios. Que los comentarios demuestren que esta audiencia no es una audiencia que viene a ver casos por el morbo, sino para tener una enseñanza y para crecer como sociedad. Ese es el objetivo de esta sección de Martes de Misterio. Entonces, dicho eso, como último punto, también les quería decir que este va a ser el rincón oficial de la segunda temporada de Martes de Misterio. Por fin, yo la semana pasada quería grabar ya en este lugarcito, pero no me llegaba el mueblecito. Y ahora sí, vamos a hablar del caso. Andrea Fernández Vallejo era una joven estudiante de periodismo de 20 años de edad. A finales del año 2015 conoce a Marvin Brenes, este hombre que ustedes ven aquí. Lo conoce a través de Facebook, él la contacta, hablan y de acuerdo a los padres de Andrea, él se contacta con Andrea a través de una mentira. Le dice que la hermana estaba perdida y así se hacen amigos. Luego de unos meses, ya comienza el año 2016 y luego de haber estado hablando por Facebook y ya conocerse, Andrea se enamora de Marvin Brenes. A inicios de 2016 empiezan una relación de novios. Aparentemente, todo iba normal hasta que los padres, según los padres de Andrea, Andrea era una joven que hasta ese momento siempre había sido una chica muy soñadora, alegre, feliz, le gustaba salir con sus amigas, siempre conversaba, pero de pronto Andrea cambia. Pero los padres veían que su hija estaba muy enamorada y a pesar de que le decían que a este chico, a este joven no le convenía, ella seguía con él. Meses después de mantener esta relación, ya casi que a finales del año 2016, Andrea habla con sus padres y les dice que estaba embarazada de Marvin y que se iba a casar con él. Los padres de Andrea recuerdan que le dijeron que no, que cómo va a creer que se va a casar tan joven, que no se preocupe, que se quede... O sea, que estaba bien que tuviera el niño, que ellos la iban a apoyar, pero ellos querían que su hija siga estudiando, que se preparara y también sus padres ya notaban que a este joven no le convenía. Pero Andrea estaba muy enamorada de Marvin. En diciembre de 2016 se casan. Marvin, Brenes y Andrea Fernández. Comienza su vida como pareja. Marvin y Andrea deciden quedarse en la casa de los padres de Andrea, viviendo con ellos. Los padres le dijeron que sí, que se quedaran ahí, que ellos la iban a apoyar. Los padres no querían que su hija se fuera de la casa. Entonces Marvin estaba ahí con ellos. Pero pronto comenzaron a escuchar. O sea, los meses posteriores que estaban viviendo juntos, ya eran inicios del año 2017, comenzaron a escuchar ciertas peleas, ciertos gritos. Las amigas de Andrea cuentan que todo comenzó como con ciertas bromas. O sea, Marvin la agarraba duro por los brazos. Andrea la jalaba. Según él era broma. Pellizcaba su brazo. Y ella le decía, no hagas eso, no hagas eso. Y poco a poco él trataba como que de demostrar la fuerza. O sea, como que constantemente le hacía inclusive hasta llaves a Andrea. En abril de 2017, cuatro meses después del matrimonio, él la deja. La abandona. Andrea se sentía muy mal. estaba embarazada. Estaba ya en su segundo trimestre. Lo que hizo fue enfocarse en su bebé, en su hijita. Y seguir adelante. Pasaron los meses. Andrea, unas semanas antes de dar a luz, Marvin nuevamente vuelve a contactarla. para preguntarle por la hija, por qué iba a dar a luz. Sin embargo, no mantenía una relación de pareja. Simplemente él llamó para preguntarle por el embarazo. ¿Ok? Luego, Andrea da a luz. Pero él se desaparece. No le pasaba dinero para la niña que tenían juntos. Y Andrea comenzó a reclamarle. Sí, tú no me das el dinero. Ya verás que te voy a denunciar por manutención. Y esto de aquí comenzó a molestarle a él. Ojo, ellos no vivían juntos. Todo eran por llamadas. Luego, el 25 de diciembre de 2017 ¿Qué ocurre? Ya este Marvin se había ido de la casa en abril de 2017. El 25 de diciembre de 2017 va nuevamente a la casa de los suegros a buscar a Andrea. Y les dice llevaba regalos para la niña y les dice como que sí que quiere ver a la niña. Pero Andrea estaba muy enojada. Le dijo sí, tú vienes acá solamente a dar regalos pero no estás preocupado por la niña. No me has dado nada. Ya verás que te voy a denunciar por manutención. Y aquí la primera pelea fuerte ocurre. En esta pelea esta pelea quedó con denuncia y todo. En esta pelea cuentan los padres que escucharon los gritos de auxilio casi casi que muriendo de Andrea Fernández. La encontraron casi muerta. Dicen que los padres primero escucharon unos gritos y después su hija ya dejó de gritar. cuando llegaron al cuarto donde ellos estaban este hombre estaba como loco. Como loco. Su hijita bebita estaba ahí y él estaba asfixiando a Andrea. Andrea estaba ya casi muerta. Lograron separarlo y él al ver que los papás habían visto esta situación huyó. Los padres de Andrea le dijeron no podemos tolerar más esto. Este hombre está loco. Te intentó matar. Tenemos que poner una denuncia. Durante la insistencia de los padres Andrea accede y va a poner la denuncia a la policía. Los meses pasaron. Una vez la denuncia ya estaba puesta los familiares de Marvin se acercaron a Andrea y trataron de convencerla. Le decían que por favor que retira la denuncia que no continuara con esto que miren que tenían una hija juntos que él iba a cambiar que esto había sido porque él estaba consumiendo no sé algo y lo había puesto así como loco pero que la quería. Poco a poco la convencieron Andrea accede a quitar la denuncia y también accedió porque la madre de Marvin Brenes le dijo que el hijo quería regresar con ella querían formar una familia pero que se fueran a vivir solos aparte entonces Andrea como yo les dije su ilusión era darle una familia a su hija que su hija creciera en un ambiente familiar donde estaba el papá y la mamá entonces y también ella estaba enamorada de él dice que sí accede aquí los padres de Andrea se opusieron el papá de Andrea habló con Andrea y le dijo no te vayas con este hombre este hombre no te conviene y Andrea le dijo que no que ella lo quería y el 18 de marzo escuchen el 18 de marzo de 2018 Andrea se lleva todas sus cosas se lleva a su hija y se va a vivir con Marvin a una cabaña en San Isidro de Heredia supuestamente la condición era que los familiares de Marvin Brenes estuvieran con ellos entonces así supuestamente ellos lo iban a cuidar y iban a o sea le aseguraban a Andrea que él nunca le iba a faltar el respeto porque ellos iban a estar ahí aparentemente entonces Andrea se va de su casa el 18 de marzo de 2018 se va a vivir con Marvin Brenes nuevamente ya pero esta vez no en la casa de sus padres sino en una casa aparte los padres de Andrea estaban tristes porque sabían lo que este hombre había hecho meses atrás o sea el 25 de diciembre de 2017 le decían él le trató de matar mira lo que te hizo cómo le vas a perdonar cómo te vas a ir a vivir con él pero bueno ella se fue y 11 días después el 29 de marzo de 2018 11 días imagínense después de haberse ido a vivir con él Andrea es ingresada a un hospital y ustedes se preguntarán qué le pasó a Andrea pues bien aquel día jueves santo 29 de marzo de 2018 Marvin hace una llamada telefónica diciendo que su esposa había sufrido una caída muy fuerte en el baño y estaba aparentemente muerta los recastistas llegan al lugar a la tabaña en San Isidro de Heredia llegan al lugar y cuando entran en el lugar se dan cuenta que lo que estaban viendo en el baño no parecía una caída parecía una pelea algo había ocurrido porque la joven tenía moretones en su abdomen en su rostro tenía marcas de estrangulamiento además los rescatistas los de la Cruz Roja notaban que Marvin estaba nervioso muy nervioso alterado y estaba no como un esposo preocupado sino como alguien que ha cometido un delito obviamente los rescatistas llamaron a la ambulancia para trasladar a Andrea al hospital pero también a la policía para que investigaran la escena del crimen porque para ellos esto era un crimen cuando Andrea ingresa en el hospital aparentemente Andrea iba con vida digo aparentemente porque Andrea había sufrido tres paros cardiorrespiratorios en el transcurso de la casa de la cabaña hasta el hospital y la habían reanimado tenía golpes en el rostro tenía golpes en su abdomen como les mencioné y acorde a los médicos tenía el cerebro inflamado porque no había recibido por lo menos cinco minutos oxígeno cuando hacen la autopsia la causa de la muerte no se debía a un golpe como supuestamente quiso hacerlo pasar Marvin se desvía se debía a una asfixia por estrangulación esa era la causa de la muerte de Andrea Fernández Vallejo Marvin Brenes fue detenido por la policía y los cargos que se le imputaron fueron femicidio o feminicidio como lo conocen en otros países tentativa de femicidio maltratos todos estos cargos los han ido presentando la familia y la fiscalía ahora la fiscalía actualmente pide 48 años de cárcel contra Marvin sin embargo la defensa de la familia de Andrea Fernández exigen que sean 65 años a continuación vamos a hablar del juicio vamos a ir analizando cada una de las declaraciones de los testigos claves de este caso que nos permiten irnos orientando hacia la verdad de lo que pasó aquel día 29 de marzo de 2018 a continuación vamos a escuchar a ciertos testigos claves de este juicio vamos a comenzar a escuchar a Nelson Alcázar este es el cruz rojista la persona que atendió a Andrea Fernández él regresa a la cabaña porque había dejado varios de sus implementos de rescate y cuando ingresa a la cabaña él encuentra a los familiares de Marvin Brenes limpiando la escena del crimen entonces escuchemos vuelvo a solicitar a fuerza pública que me acompañen por favor porque yo tuve que volverme a la casa a recoger un poco de equipo que me había quedado por recoger cuando ingreso a la casa hay familiares del muchacho limpiando la escena entonces yo les digo que eso no lo pueden hacer y ellos se vuelven y me dicen usted no es nadie para que nos diga eso y le digo si en este momento soy la entidad competente para darle una orden y me hacen el favor y se retiran de aquí entonces fue al rato que ya llegó fuerza pública de nuevo no los mismos compañeros que estaban antes pero llegó fuerza pública ya de nuevo pero en una radiopatrulla y es donde deciden sacar a todo el personal con trapos y hasta cincuantes y yo le dije eso no se hace así eso primero que nada tiene que salir y si usted quiere hacer algo que tiene que hacerlo con guantes y demás ok pudimos escuchar al primer testigo clave él mencionó también que Andrea tenía varios golpes de distintas coloraciones que eran señal de que Andrea venía sufriendo sufriendo maltratos por varios días eran golpes que no eran recientes no era un golpe de una caída sino ya de varios a continuación vamos a escuchar las declaraciones del médico forense en estas declaraciones el médico forense explica cómo científicamente y físicamente es imposible que una caída como la ha explicado Marvin Brenes hubiera causado lo que se encontró en el cuerpo de Andrea Fernández el huesito y oides es un hueso que se rompe cuando una persona está siendo estrangulada y ella tenía el hueso y oides lo tenía fracturado entonces eso no se rompe por una caída y él lo explica en sus declaraciones vamos a escuchar lo que dice este médico forense percusión percusión tracción y fricción la herida contusa es producida por un mecanismo de percusión para que me entiendan verdad o un objeto contundente una percusión y cuando hablamos de la herida del parto igual mismo mecanismo es un golpe es un golpe tiene un solo mecanismo verdad sería de percusión en estos casos en específico que me está preguntando porque existen tres más verdad de los que acabo de decir un amigo de la pareja amigo de Andrea Fernández cuenta que una vez vio cuando estaba en la cabaña donde vivían los dos la pareja vio como Marvin le aplicó una llave a su esposa Andrea Fernández y que Andrea le decía suélteme Marvin suélteme que me lastima y que él todo lo hacía así como que riendo como que de juego y eso lo han contado los amigos los familiares que eso era algo que él hacía ahora este amigo en sus declaraciones dijo eso lo mismo que le hizo aquel día cuando yo estaba viendo se lo pudo haber hecho el día que ella murió entonces el mismo patólogo el doctor Carlos Peña en sus declaraciones cuenta este que efectivamente que el hueso y hoy des es un huesito que cuando una persona es estrangulada se fractura y Andrea tenía fracturado el hueso y hoy des entonces vuelvo y repito eso porque es importante ese dato nuevamente porque constantemente como parte de la defensa de Marvin Brenes es que Andrea se cayó se golpeó y esa es la causa de la muerte y que Marvin no tuvo nada que ver fue un accidente pero como les digo científicamente y físicamente está probado que no pudo ser así muy bien ahora vámonos con las declaraciones de la madre de Marvin Brenes la señora Maricel Oviedo las declaraciones de esta señora en el juicio hicieron que la ciudadanía en Costa Rica se indignara aún más con el caso porque en las declaraciones les cuento brevemente ella trata de vender a su hijo como el hijo perfecto de decir que quería muchísimo a su esposa que era un padre abnegado pero aquí la fiscalía presentó unos audios que ella mismo o sea la señora Maricel Oviedo le enviaba a su propio hijo a Marvin Brenes insultaba le decía que era un mal padre que deje de pegarle a la chica o sea a su esposa entonces en pocas palabras todas las declaraciones que ella dijo como parte del juicio quedaron desmentidas y actualmente la ciudadanía exige a la justicia que no solamente se juzgue a los a Marvin Brenes sino también a en este caso la familia de Marvin Brenes que limpiaron la escena del crimen y también que han constantemente mentido en sus declaraciones entonces les exigen que también ellos sean procesados a continuación vamos a escuchar partes de las declaraciones un extracto para que ustedes sean testigos de estas declaraciones de la madre de Marvin Brenes despedirse de mí con gritos es normal para usted porque ese mensaje fue exactamente cuando ya Marvin estaba separándose de Andrea que perdón el mensaje es del 25 de marzo del 2017 2017 si se casaron en diciembre del 2016 que por favor usted a ella no la vuelva a tocar porque de los moretes pasados de las veces que tal vez usted le agarró los lazos fuertes porque estaba bravo ella no lo puede incriminar porque no hizo denuncia y porque no fue desde el día desde el día que ella le dijo a usted que lo va a meter preso ese día dígale que ese mismo día sus sentimientos cambiaron que ese día usted desde ese día usted se siente como un ladrón y que las veces que usted le ha levantado la mano a ella y se ha puesto de mal carácter es porque ella lo instiga y lo instiga y lo instiga porque usted se refiere a las veces que usted le ha levantado la mano según sus propias palabras que Marvin le ha levantado la mano a Andrea para sujetar a una mujer de las muñecas hay que levantar las manos usted se refiere a las veces es decir es más de una vez más de una vez voy a hacer una pausa en este momento esta es la quinta vez que veo este mismo video esta misma declaración y es inconcebible ver como una mujer ok por muy madre que sea de Marvin es una mujer justificando la violencia justificándolo ok es increíble es indignante y estas declaraciones fueron las que a la ciudadanía en Costa Rica las hizo explotar y actualmente están pidiendo justicia o sea que también a esta señora se le abra un proceso cuando él lo aruñaba cuando le tiraba el taco todas las veces que ella lo agredía ella la sujetaba de las muñecas levantaba las manos para sujetarla en estas mismas en estas mismas declaraciones esta mujer dijo que supuestamente Marvin había dejado de consumir drogas apenas conoció Andrea y miren como sus propios audios la contradicen como como fuera poco consumir marihuana ser un marihuana todavía ahora resulta que está con la moda de la eso es lo que le está pasando a su vejiga eso es lo que le está afectando cuál carro paga cuál hija mantiene cuál casa cuál doble salario si estás hecho una pil trafa humana además los padres de Marvin Brenes solicitaron que la nieta fuera entregada a ellos la nieta está viviendo actualmente con los padres de Andrea y los padres de Andrea dicen que es increíble ver la maldad de esta familia o sea como después de todas las mentiras que han dicho ahora les quieren quitar a la nieta y aquí también les digo que varios de los propios amigos de Marvin Brenes desistieron en dar sus declaraciones estaban como parte de la defensa de Marvin como testigos para defenderlo para hablar bien de él pero a última hora varios de ellos desistieron y uno dijo que no iba a ir al juicio porque no creía en la inocencia de Marvin que algo que lo sorprendió muchísimo es que el día del funeral escuchen bien del funeral de Andrea Fernández la mujer que supuestamente él dice amar no asistió al funeral entonces el amigo cuando vio esto cuando vio que el día que estaban enterrando a su esposa este hombre ni siquiera se levantaba estaba jugando videojuegos dice que en ese momento él supo de la que Marvin estaba mintiendo y no iba a declarar entonces así muchos de los amigos se han negado a declarar a favor de Marvin Brenes realmente lo veía muy normal en un estado así yo no quisiera ver a nadie no quisiera que nadie estuviera en mi casa lo saco a todos a patadas pero en realidad él estaba muy normal él estaba jugando con el perro espero que no quiera jugar play antes de pasar con la declaración de Marvin Brenes que se la vamos a dejar para el final quiero ponerles unos videos que revelan cómo era la relación que tenía la pareja que tenía Marvin y Andrea Fernández estos videos son unos videos caseros unos videos que han sido presentados en el juicio y están actualmente en YouTube están subidos ustedes lo pueden ver con más calma completamente los videos yo les voy a poner por aquí el distracto yo estaba fumando la par suya vaya vaya ahí yo estaba fumando la par suya y que entonces y que y que usted le va a pasar algo en la ciudad porque si le pasa algo porque usted es una idiota porque va a ser pues no diga man el día de mañana no diga man que yo lo trato mal y que es que yo soy un amargado con usted man usted que no se deja querer man válgase el carro grandísima loca válgase ¿qué? vaya ¿se siente bien? ¿está pensando lo que está haciendo y analizando las varas? ¿o no? porque eso es que ustedes pudieron ver cómo era la relación de Marvin cómo trataba Marvin Andrea hay varios videos caseros en donde él le grita en algunos se ve que él le pega ella graba todo esto y quedó esto como evidencia durante el juicio ahora escuchemos cómo Marvin defiende su inocencia en el juicio esto ocurrió la segunda semana de enero de este año 2020 recordemos este caso está ya en la etapa de conclusiones y ya en estos días sabremos qué realmente va a pasar si es declarado culpable si es declarado inocente si es declarado culpable cuántos años tendrá su sentencia entonces escuchemos cuando yo la veo ella tirada en la tina es donde toda la pesadilla que he vivido todo el dolor y todo el cambio que he tenido en mi vida desde ese momento inició yo inmediatamente siento un hueco en el corazón un hueco en el estómago y yo lo primero que pensé fue yo dije me está molestando me está vacilando yo salgo corriendo trato de abrir la puerta haciéndole fuerza pero esa puerta abría hacia afuera no pude no pude no sé reventarla yo veo a Andrea donde está tirada y de hecho me gustaría tal vez especificar un poco cómo fue que la encontré si puedo ponerme de pie Andrea estaba así aquí está el nivel del piso el filo y estaba así viendo hacia afuera la expresión que yo veo en la cara de ella era una expresión de un cuerpo sin vida ella ya estaba muerta en ese momento cómo cómo lo especifico cómo qué fue lo que yo tal vez tal vez vi era como como que estuviera como así como 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 exhalando botando aire digamos tenía los ojos abiertos estaba pálida 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 si yo soy blanco ella era mucho más blanca que yo y tenía un corte acá en la ceja izquierda y un corte en el labio derecho los cortes lo extraño es que no sangraban yo cuando abro y sigo pegando auxilio yo en la parte de arriba donde empiezan las graditas de la cabaña después de una cerquita que hay donde empieza la zona verde ahí está doña Vanessa con el hijo y ella me grita que ya había llamado a 911 y aquí les he presentado varios de los testigos claves en este caso todavía no sabemos qué va a pasar todavía no se ha declarado eh alguna sentencia no se sabe si eh Marvin Brenes va a ser declarado inocente o culpable se sabe que la fiscalía está pidiendo 48 años de cárcel y que la familia de Andrea Fernández está pidiendo 65 años de cárcel para Marvin Brenes ante las pruebas yo les he presentado todas las cosas eh todo lo que han dicho los testigos lo que han dicho los peritos eh no sabemos cuál va a ser eh el desenlace de este caso esperemos que la justicia realmente llegue a la verdad de este caso eh las pruebas están ahí audios videos todo está ahí eh ahora habrá que esperar a ver qué dice qué dicen los jueces si algunos de ustedes están viendo o viviendo uno de estos casos en donde ustedes están eh observando siendo observadores de violencia doméstica a intervenir a intervenir muchas de las veces este tipo de hombres aíslan a la mujer y le hacen creer que no tiene amigos que no tiene familiares que nadie la quiere las hace sentir así ellas se alejan y muchas de las personas lamentablemente por no tener la educación adecuada creemos que inclusive decimos no es que la víctima se lo buscó yo he visto comentarios en estos mismos videos en los videos de las declaraciones de gente justificando a Marvin y diciendo que la víctima tenía la culpa ya eso también demuestra que como sociedad no estamos educados no sabemos cómo actuar eh frente a este tipo de situaciones nunca se debe justificar la violencia nunca se debe acusar a la víctima eso tenemos que tenerlo súper claro nadie sabe realmente lo que pasa en la psiquis de una persona maltratada eh en estudios que yo he leído de psiquiatras y psicólogos que he leído varios estudios hablan de eso hablan justamente de la mente de una persona maltratada de cómo poco a poco se aísla y no piensa de una manera racional de una manera como nosotros la pensaríamos nosotros diríamos ante esta situación yo me iría ¿verdad? ellos no piensan de esa manera están en un estado diferente al de una mente sana como lo dicen varios doctores entonces nuestro deber como personas que estamos fuera es ayudarlos ayudarlos no diciéndoles te lo dije mira no es realmente sacarlos de esta situación con obviamente con mucho amor y protegiéndolos constantemente para las personas que tienen un familiar que es violento por favor no lo justifiquen no se debe justificar esto va miren no nos convirtamos en una madre de Marvin Brenes una persona que se sienta en un estrado y justifica la violencia no seamos así cambiemos como sociedad todos nosotros todos los que estamos viendo este video cambiemos ese chip esa mentalidad la violencia es injustificable déjenme saber qué ustedes opinan de este triste caso es muy triste porque una niña de dos añitos ha quedado sin su madre y posiblemente sin su padre déjenme saber cuáles son sus opiniones recuerdo opiniones con mucho respeto espero que sus comentarios sean muy educados y ojalá este caso tenga justicia nos vemos en el siguiente martes de misterio por aquí les dejo estos videos recomendados mi canal de mis redes sociales nos vemos próximamente chao